Lo siento Slavia, es un cáncer de hígado Terminar Haciendo gusto ¡Puta madre! ¿Por qué? Estoy bebiendo licor Para ahogar mi dolor Estoy queriendo olvidar La historia de ese amor Y no puedo Y no puedo Y no puedo olvidar su calor Tengo miedo Me da miedo Que termine nuestra relación Y no puedo Y no puedo Y no puedo olvidar su calor Tengo miedo Mucho miedo Que termine nuestra relación ¿Y cómo poder sacarte de mi alma Sin sentir dolor? Calmar esta soledad que siento ahora Perdido En los brazos de otro amor Estoy riendo sin razón Ocultando mi dolor Estoy buscando en vuestro amor Un consuelo Un consuelo para mi corazón Y no puedo Y no puedo Y no puedo olvidar su calor Tengo miedo Tengo miedo Que termine nuestra relación Y no puedo Y no puedo Y no puedo olvidar su calor Que encomiendo mucho miedo Que termine nuestra relación Que termine nuestra relación Que termine nuestra relación Que termine nuestra relación Que termine nuestra relación